No elegir la copa adecuada Lo correcto para tomar vino es una copa de cristal, ya que este material hace que el aire circule mejor. Para el vino blanco, las copas son más chicas que las del tinto. Para tomar este último, elige un caliz ancho para una mayor oxigenación. Tomar el vino rápidamente Para beberlo, lo ideal es hacerlo despacio, para poder apreciar su aroma, sabor y cuerpo. Agarrar mal la copa Sostén tu copa siempre del tallo, si la tomas del caliz, tu vino se calentará. Guardar mal las botellas Lo correcto es guardarlas de manera horizontal, a excepción del vino espumoso. Este debe guardarse de pie para que la presión y el dióxido de carbono no desintegren al corcho. Tomarlo inmediatamente después de descorcharlo Para lograr que el vino tenga un sabor más completo, déjalo reposar unos minutos después de abrirlo para permitir la oxigenación. Escoger la botella por su tiempo de conservación La edad no da calidad al vino, las diferencias radican solo en ciertas características de sus sabores. Escoger la botella por el precio En cuestión de vinos, lo caro no siempre es lo mejor, la calidad radica principalmente en el tipo de cosecha. No poner atención en el color del vino Al pasar el tiempo, el vino suele entrar en contacto con el oxígeno y evoluciona. Debido a esto, suele ya no estar apto para beberse. No cuidar la temperatura del vino Jamás sirvas el vino caliente, ya que esto producirá un sabor amargo en tu paladar y sentirás el olor intenso del alcohol en tu nariz. El vino tinto se sirve un poco más frío que la temperatura ambiente y el vino blanco se sirve aún más frío, entre 5 y 8 grados centígrados. Calentar la botella con las manos Para aislar tu calor corporal, recuerda envolver una servilleta alrededor del cuello de la botella. No oler el vino antes de probarlo Si percibes un olor a trapo húmedo en tu vino, seguramente presenta un problema de acorchado, lo mejor es que no lo toques. Combinar tabaco con vino Nunca combines estas dos opciones, el tabaco inhibe tus papilas gustativas y no podrás apreciar los sabores del vino. No investigar qué tipo de vino compras Recuerda siempre investigar qué vino te llevas. Para poder encontrar el ideal para ti, consulta la información completa sobre el vino de tu interés. Esta suele venir en la parte trasera de la etiqueta.